esto es un short mis chelitos espero que se encuentren muy bien este es un short recordatorio super rapidito como todos los videos cortitos de menos de un minuto la prueba de maternidad ya está activa en nuestro juego para que no se la vayan a perder por nada del mundo y puedan desbloquear estos hermosos objetos que ven en pantalla además este mismo día tendremos la isla de la influencia número 9 con objetos super bonitos a desbloquear así que ya sabes que está activo en este momento para que no te lo vayas a perder espero que esta información sea de utilidad los quiero muchísimo y les mando un fuerte abrazo de oso nos vemos en el siguiente short los quiero, bye chau